¿Qué es la segunda vuelta? El insomnio, ver a nuestros hijos en clases virtuales, no poder verlos con sus compañeros, haber recortado nuestra vida social, si acaso, nuestra vida deportiva colectiva, si acaso, poder ir al cine, al teatro. Todo nos va minando, todo nos va haciendo como una tortura china, esa de la gota interminable, que nos cae hasta que nos hace retumbar la cabeza. Bueno, eso es un poco lo que estamos viviendo. Entonces, queríamos tratar de llevar un poco del Perú al diván y conversar con el señor Agustín Espinosa, que es psicólogo social y además profesor del Departamento de Psicología de la Católica. ¿Cómo le va, doctor Espinosa? Buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto saludarte y a tus órdenes. Bueno, un poco lo que decía yo en la presentación, no solo tenemos a un virus que mata silenciosamente, no solo tenemos a un virus que nos enferma silenciosamente o puede enfermar a nuestra familia, a nuestros hijos. Nuestros hijos en la casa, nuestra vida social recortada, tener que hacer todo en la casa y encima un presidente, dos presidentes, una revuelta, otra revuelta, elecciones, primera vuelta, angustia, segunda vuelta. Dios, ¿cómo está la salud mental después de tantas cosas que, por cierto, aún no terminan? Sí, bueno, lo que comentas es un diagnóstico muy claro de una situación que coincide con una figura o una metáfora de una tormenta perfecta. Estamos afrontando una de las peores crisis de las tres últimas décadas con el problema sanitario de la COVID, que creo que ha exacerbado un poco también el escenario político que estamos viviendo actualmente. En un país donde además, justamente con las falencias de los sistemas sanitarios, el tema de salud mental nunca ha sido un tema priorizado desde el Estado y desde proveedores privados de salud. El escenario es muy malo y estamos, creo, viviendo una situación con un clima socioemocional muy negativo, con muchas emociones hostiles de por medio, con una exacerbación del miedo que nos están haciendo ver fantasmas en un montón de lugares y de alguna manera haciendo abrazar posiciones políticas que están muy teñidas de un autoritarismo rancio, en algunos casos próximo al fascismo. Y no hay un buen panorama hacia futuro si es que no empezamos a apuntalar las instituciones y el respeto a determinadas reglas de juego que salvaguarden nuestra precaria democracia. Entonces creo que eso es un escenario, estamos pasando un escenario muy triste, muy duro, y hay que empezar a sincerar el escenario político para empezar a todos apuntar un objetivo, un proyecto de nación y un proyecto de sociedad de cara al futuro. Claro, son cositas que uno va sumando y a veces hasta olvidando porque las otras cosas que vienen son como olas que van tapando una después de la otra. Por ejemplo, en lo personal, y debe pasarle a muchos, yo extraño ir a un concierto, extraño ir al teatro, extraño ir al cine, y eso inconscientemente, irme de viaje, abrazarme con mis amigos, con mis amigas, darnos un beso, eso se ha perdido. Entonces ya eso es como del principio de la pandemia, pero lo saco en este momento porque no hay que olvidarse. Este ejercicio quizás sea una manera de empezar a mirar algún diagnóstico y sobre todo alguna solución, es decir, verbalizar o desfogar si me hace sentir mal el hecho de no ir a un concierto, si me hace mal el hecho de ver a mi hijo sentado sufriendo en las clases virtuales, si me hace daño no estar con mis amigos. ¿Así puede ser un buen comienzo para ir votando? Yo creo que es importante reconocer un poco las emociones que estamos sintiendo como individuos en una sociedad que está pasando por una crisis muy marcada. Este es mi punto de partida para empezar a trabajar o procesar estrategias de solución del problema. Además, porque el asunto es muy grave, nosotros estamos probablemente, los ejemplos que tú pones que serían los mismos que los míos, están partiendo de una situación que parte de una estructura más o menos privilegiada. Yo quisiera pensar un poco más allá de lo que supimos nosotros como miembros de una sociedad sobre otras personas que tienen menos que nosotros y que tienen que pensar o lidiar con procesos de duelo, no solo por la partida de seres queridos, que creo que es algo que nos ha tocado a todos en mayor o menor medida, sino también por lidiar con los problemas laborales, problemas económicos, y sumarle a esto el problema económico, perdón, el problema sanitario y el problema político. Entonces, de hecho, sí creo que hay que empezar a tratar de construir espacios donde se configuren ciertos rituales colectivos positivos, abrir algunas cosas. Lo que se hizo en algún momento, que creo que funcionó bien, fue abrir espacios los fines de semana para que la gente salga en bicicleta, que apropie los espacios públicos, que es una forma de restablecer el contacto con ciertas medidas sanitarias y de seguridad, pero que de alguna manera van a dar un desfogue a una sociedad que está, que aparentemente ya no da más. Entonces, creo que sí es necesario lo que tú planteas, una suerte de reconocimiento, de no inhibición de nuestras emociones para poder trabajar con ellas. Claro, los ejemplos que yo ponía, que en verdad no son nada comparado con quien ha perdido familia, con quien ha hecho colas y colas para el oxígeno, que ha perdido su trabajo, que se ha endeudado, que le han recortado el sueldo, que va buscando desesperadamente la AFP. Pero mira, mientras voy abriendo el abanico de casos, de dolores, de traumas, de angustias, estamos hoy frente a una elección que nos ha puesto sobre nuestros ojos a un país dividido. Estamos divididos. Siempre lo estuvimos, siempre lo estuvimos, pero esto lo ha potenciado, la pandemia, digo. Entonces, hay algo que nos una para comenzar a mirar una solución, porque ya la segunda vuelta se acabó, solo que, en fin, estamos con este tiempo adicionado, legal, que ya tendrá que resolverse. Pero, ¿qué nos une para comenzar a mirarnos de nuevo y no seguir divididos en esto? Muchos hablan incluso, ¿no? Dicen, esto si no se contiene es una guerra civil y cosas por el estilo, ¿no? ¿Qué nos une? ¿O cómo empezar a mirarnos para unirnos? Yo creo que vamos a tener que echar mano sobre un conjunto de procesos que funcionen como rituales colectivos positivos, ¿no? Quizá tratar de recuperar a la selección de fútbol como un símbolo de todos, ¿no? Que fue una distorsión en el proceso político que molestó a algunas partes del proceso, del electorado. La que viene la Copa América, que está teñida de cierta impopularidad por la sede y lo que fuera, pero tratar de tener eso como un símbolo que nos una. O echar mano, por ejemplo, de situaciones exitosas. A mí me viene a la mente, porque además lo conozco relativamente cerca, el proyecto legado de gestión de los panamericanos que está un poco apuntalando esta figura o este proceso de vacunación, que es algo que es de interés de todos, que salga adelante lo más pronto posible, de la manera más exitosa. Entonces, tratar de encontrar metas que tengamos como ciudadanía en común, ¿no? La vacunación, por supuesto, discutir algunos elementos de distribución de riqueza, a buscar algunos símbolos como nuestra selección de fútbol, nuestros deportistas en los eventos deportivos que vienen en el corto o mediano plazo, podría ser una buena estrategia para empezar a vernos y encontrarnos juntos como país. Lo que pasa es que igual es difícil porque se ha exacerbado mucho y se ha mostrado la cara más fea de la sociedad peruana. Y limeña, añadiría yo, con estas narrativas racistas y clasistas que justamente dan cuenta de esta división que tú comentas que es histórica y que tiene los 200 años de nuestra vida republicana, que somos un país que nace de un conjunto de defectos que no nos permiten apuntalar a un ideal republicano institucional. Lo otro, por supuesto, es empezar ya a defender a las instituciones que han trabajado bien en este proceso electoral. No permitir que se insinúe esta figura de fraude o de irregularidades, porque no es cierto. Yo creo que eso es importante también apuntalarlo, empezar a reconocer el buen trabajo de las instituciones, por supuesto, sancionar las cosas negativas, estar vigilantes, pero empezar a construir ciudadanía también desde las instituciones. Si no, no hay un proyecto viable de cara al futuro. Es tremendo. Y a eso, o mejor dicho, si a eso le sumamos las noticias falsas, las fake news que se han multiplicado por mil, solo en esta segunda vuelta y no decir, o sin decir, mejor dicho, lo que también pasaba en la pandemia, porque en la cuarentena, mejor dicho, estamos todavía en pandemia, en la cuarentena. En la cuarentena había gente, perdón, Agustín, miserable, que creaba noticias falsas jugando con la vida de las personas. Aquí hemos dicho que las noticias falsas enferman y envenenan el alma. ¿Cómo o cuánto nos enferma para ser conscientes y para que nuestro público, que tiene esta herramienta, que es un teléfono y tiene grupos y grupos de WhatsApp, y recibe innumerable cantidad de noticias y se vuelve como angustiada y empieza como a decir cosas, a dar órdenes, cuando ni siquiera la noticia es corroborada? ¿Cuánto nos enferma y cómo suministrar eso? ¿Cómo contenerlo? Es difícil estimar el impacto de estas fake news cuantitativamente, pero sin duda han jugado un efecto pernicioso, tanto en nuestra forma de afrontar la pandemia cuando hablamos de la crisis sanitaria, como la forma de afrontar el proceso electoral cuando hablamos del escenario político que estamos viviendo. Es decir, la norma es que más bien estén circulando noticias falsas, distorsiones sobre tratamientos médicos que no están comprobados como eficientes, y lo más riesgoso es que eso se haya transmitido también en algunos medios de comunicación que han tenido un rol muy responsable, tanto en la cuestión sanitaria como en la cuestión política. Yo creo que hay que hacer un acto de construcción desde todas las personas que tenemos un acceso a la gestión de información para empezar a reconstruir o transmitir información que esté de alguna manera claramente validada o contrastada. Insisto, es decir, las fake news y estos procesos de mentira como que normalizan la mentira y erosionan las relaciones entre ciudadanos también. Entonces, eso exacerba la separación y de alguna manera va a dificultar este tema que tú también tratas de apuntalar que hacer para estar juntos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque normalmente tratamos de malignar nuestras representaciones del mundo y no somos muy críticos con los titulares que de alguna manera tienen un efecto en esa representación que tenemos. Entonces, una invocación a la ciudadanía sería vean la información, contrastenla. Si es en materia política, no compartan esta información de las actas impugnadas, falsas. Entren al portal de la OMP, vean su acta, vean el Estado. Porque es una cuestión que se puede hacer. Si se tiene el Internet para compartir el fake news, se tiene el Internet para contrastar la información. Entonces, creo que es un ejercicio de responsabilidad ciudadana. No sé si sea inútil pedirlo, pero creo que es un elemento importante empezar a invocarlo a la ciudadanía. Así es. Agustín Espinosa, profesor del Departamento de Psicología de la Católica. Muchas gracias, Agustín. Ha sido un gusto compartir con usted estas cosas tan de actualidad y tan necesarias para la gente. No a veces tenemos el tiempo que nos ofrece un programa como este por la actualidad, por la vorágine de las cosas que pasan una detrás de otra para detenernos un rato y mirar nuestra salud mental que tan golpeada está. Hasta la próxima. El psicólogo Agustín Espinosa con nosotros. Para pensar, ¿no? Cifras del coronavirus. Al cierre del programa de hoy, la sala situacional del Minsa nos dice que tenemos 7.713 casos nuevos en total. De ellos, 5.115 corresponden a las últimas 24 horas. Se han tomado 54.499 pruebas. Tenemos 10.348 pacientes hospitalizados. Tenemos 2.538 pacientes en UCI. 168 fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus. A esas 168 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. 3.343 recuperados en las últimas 24 horas. Nuevos vacunados solo hoy, o entre ayer y hoy, quiero decir. 29.293 personas con la primera dosis. 64.212 personas con la segunda dosis. Nuevos vacunados. Qué bien, qué bien. 93.503 personas. Total de dosis administradas en 24 horas. Con ambas dosis, ¿cuántos peruanos tenemos hasta el momento? 2.108.732 personas. Vamos avanzando, vamos avanzando. Y no se olviden de ayudar a la liga más importante del país. La liga que necesita el apoyo de todos nosotros. Sí, la liga contra el cáncer. Este año la colecta pública será 100% digital y ahora podrán llenar esta alcancía de forma virtual donando a través de Yape, Plin, tu banco de preferencia o en la web, laligadelasligas.com. Tu donación contribuirá a que más familias de las zonas menos favorecidas puedan prevenir el cáncer a tiempo. Recuerda, esta es la liga en la que todos tenemos que jugar porque en esta liga jugamos todos, todos. Apoyemos a la liga contra el cáncer. Muy bien, no se olviden además que las noticias falsas enferman y envenenan el alma. No las consuma, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.